0,70 ¿En cuánto? ¿Qué es eso? Y para que son más pequeñas. ¿No son más pequeñas? ¿No son pequeñas? ¿Y para que se sacan los pequeños? No son pequeñas. ¿Cuántos tiene que ver? ¿Tú me lo sé? ¿Cuántos tiene que ver? ¿Y para que se sacan los pequeños? ¿De qué se sacan los pequeños? ¿Cuántos tiene que ver? ¿Cuántos tienen? Con los plantes que tenemos en Manacá, los plantes moran ahí en Rosselló y ya hace muchos años que hacemos plantes. También el domingo venimos una estona aquí, hoy aquí ahora estamos con los nuestros trabajos. Trabamos porque hay mucha feina allá y no paramos. Los lados tienen mal de venir porque toda semana trabajamos. En Siam hay una, dos, tres, cuatro, cinco, siete o ocho clases de Siam. Esa gente ya se duen uno, ya se duen los otros. Es maravilla también, que aquí no es. Es gollo, es cice verde, es... Allá fui de reú en verde, fui de reú en vermel, tocadero en vermel, tocadero en vermel, tocadero en verd. Hay muchas variedades de maravilla. Hay que enseñar en romana, que se sentía. Y luego ya se cae el Sabo y Quint. Es una cae que se sembra todo el año, que va muy bien. Es una cae que dura bastante tiempo. Y esa gente, ni a ti le han puesto el nombre que es que esperaba mucho. Es que no, pero vaja, es una cae que va bastante bien. Y a Montjota, Punté de Moner, ahora es temporada, en temporada. La Tomatillera ha acabado, ahora ya no hay tipo un temático. No, ahora ya en el Caramanecà, hacemos planté por hortolans también. No, solo a las 2 de la mañana, una mitad para venir a Montjota, pero... Normalmente allá, es planté que se duen hortolans. Famos por el pueblo también, por un país de poble. Un pepino. Cuatro pepino. Cuatro pepino. Cuatro pepino. No te equivocas, eh? Cuatro pepino. Cuatro pepino. Hortolans, esos limones son unos, pero no te van, te voy a hacer, un pepino de sal. Tenemos un pollo de limone, fenomenos, pues nos vamos a entrar a una tranja. 1,50 vale solo. Vea, va bien. Pónganle una bolsa. Eh, 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 voy a hacer gazpacho. ¿Veis gazpacho? Pepepino, tomate, pan, eh, vinagre, aceite, y un anjo, está buenísimo. 2 kilos, 2 euros y medio. 2 euros y medio. que venga, que siempre gana, que quiere, ya se va y lo lloro, de 40 años se viene a comprar, me compro las patatas, 40 o más, y ahora me van a echar de menos, pero, el domingo que no viniste, está la gente por aquí, no había nadie por aquí, buscándote, buscándolo, vale mucho el todo, vale mucho, muy bueno, siempre te regala un tomate, ahora hay dos kilos de aquí, no ve, mira, no ve que hay dos kilos, vale, me pido de ti, venga, dos de patatas, no la ven, dos cincuenta de tomate, de patatas, dos kilos, cinco kilos, cuatro euros, mire, lo ve, no, 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 hoy no me convence, me daré buen peso, no, pajarico, no, ¿com van a echar a Soria? Pues de conté, de conté, de conté que no hay dos cincuenta de gente, pero no se me lo dice. ¿Nomás de desensimada y sucre? Anem a comprar fruita, perquè si no venim a la mercada, mospar i diumenge, perquè sortim pacs, perquè tenim ets amos que són pacs, sortidors, me agrada molt el sofà, i nosaltres vam sortir per a la mercada i comprem per a la setmana, i per vestir-te un pac i sortir un pac, perquè si no, ja està fet el diumenge. Que a fons se va obrir 1901, el diumenge de Sant Agustí de 1901. El van dur primer uns, els primers propietaris, i després el van llifar ja una generació sa família mestra. La família mestra el va dur fins que nosaltres el van comprar, van ser dur generacions seguides, que el van dur i després nosaltres el van comprar perquè el meu mamá era forner, o era forner, i vam decidir comprar-lo. Nosaltres hem seguit més amant amb la tradició de forn, fent el pa, fent-ho tots, i després el que passa és que el temps que mos han dut és que van afegir terrasses, serveis, per a justificar aquestes competències que hi ha de pa congelat i tot això. La gent li agrada molt d'aquest serveis, per a més que tenen producte artesà, i al mateix temps poden prendre un cafè o un cafè de llet o el que vulgui. Ok, cafè mil mil. Gràcies. Moltes gràcies, senyores. Bon dia. I bon any. I bon any, digueu? Unes panades de peix i te. Ah, una panada de peix. Qualse cosa de més? Per menjar o per dur bona? Deixir-ho aquí, va, un cop per aquí. Molt bé. Hola. Barra. Si estiu tenim moltes clientèl, molt de català. Si es el que és un producte típic mallorquí. Anzen. Gràcies. Moltes gràcies. Adiós, buenos días. Esto és coca de trampó. Ok. Esta trampó lleva pimiento, tomate i cebolla. Esta lleva pimiento, cebolla, tomate i perejil. Esta lleva cebolla i sobrasada. És espinacas. Pasta de hojaldre con espinacas. Espinacas i cebolla sobrasada. Uno, uno, uno. Cada. Cinco o diez, por favor. Moltes d'ells ja saben lo que valen. Per moret que en seguir venen molt sopanades i venen molt... Un menjar típic d'aquí. I... Sí. I ja saben més a manco lo que valen. Després les pots aconsellar amb una enzimada de crema o de nata o... Però normalment saben lo que valen. Eh, molt... Muchas gracias. També hi ha molta gent d'agroturismes. Bastante de gent d'agroturismes. Dios, muchas gracias. I sa actualidad de... Sa vol, sa actualidad des turistas. Los salati se pasa de fuses en el nostre fort. Todo el salati i això. Sempre en tenim. Sempre... Coca-roi 1,40 de verdurita. Sí. Sempre, normalment, sempre, quan faig una enzimada, sempre la tenim a punt. Si no, en s'estiu, en 12 hores, sempre la salen trobar. A la americana. Enzimada a sobrazada. Y buen provecho. Muchas gracias. Me llamo Juan Miguel, eh. Y, bueno, o sea, tenemos el negocio este hace ya 40 años. Esto lo empezó mi abuelo. Mi abuelo se jubiló con este negocio. Lo continua mi padre. Se ha jubilado hace ahora un año, más o menos. Bueno, dos años. Y ahora, pues, lo continúo yo. Todo esto es de la península. Viene de Jaén, de Málaga, de Cádiz. Aquí tengo los quesos que más se suelen vender. Queso mallorquín, de vaca. Queso maonés. El torralba, muy bueno también. Es el que más vendo de todos. Le encanta, a todo el mundo le encanta. Muy poca gente dice que no le gusta. Y luego este de cabra, que también es buenísimo. Este es de aceite de cabra en aceite de oliva. Fue pedalla de oro del año 2011. La pasada de queso. Se ha curado en aceite de oliva, muy bueno, de Granada. Tenemos muchos clientes fijos. Tenemos clientes, ya te digo, hace 30 años. O sea, clientes que mi padre los ha visto envejecer y los niños crecer. Clientes de hace muchos años. Y luego clientes también, pues de paso. Ahora en verano mucho turista. Muchísimo turista, ahora es una barbaridad el turista que hay. Mucho, mucho. Muchos rusos ahora. Nuevos turistas que antes no oía. Antes alemanes, surizos, ingleses. Pero ahora muchísimo rusos también. En verano no nos podemos quejar. Porque hay mucho turismo. La verdad que el turismo, pues, mueve la economía de la isla. Tenemos cuatro mercados semanales. Hoy estamos aquí. Lunes y martes libres. No trabajamos. Miércoles andras. Jueves inca. Viernes y un mayor. Y sábado también libres. Trabajamos cuatro días a la semana. Así por eso me gusta este trabajo. Porque trabajo los días que quiero. Tengo las tardes libres. Y la verdad que por eso me gusta. Yo siempre he tenido mi trabajo. Siempre he tenido mi trabajo. Pero bueno, mis padres aproximándose de la jubilación. Me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a quedar? ¿Vas a seguir con lo tuyo? Entonces dije, voy a continuar. Entonces, pues, los siete últimos años empecé a venir. Para que la gente me conociera. Para aprender cómo va todo. Y empecé a venir, llevo siete años más o menos viniendo. Así asiduamente. Claro, yo voy cortando. Porque ahora igual llega un cliente y te pide 300 gramos. Claro, si no lo tienes cortado, tienes que... Luego viene gente, se acumula. ¿Sabes? Se acumula gente, claro. Y tienes que tener un poquito ya cortado. Bueno, este jamón es un jamón de Trevele, en Granada. A las faldas del Mulajén. Pueblo más alto de toda España. Es un jamón con 20 meses de curación natural. Sal, es una pasada de jamón. Poca sal, riquísimo. A la gente le encanta. El producto estrella. Venimos a echar un vinito para, como, bueno, amigos y ya está. Es la rutina de cada domingo. De cada domingo es la rutina. Claro, los jubilados son, dicen que los que tienen perras, pero no sé si es verdad mentira. Mira. Mira, para la máquina. Si me pagan algo, a lo mejor. Uy, uy, uy. Es que no está más hablador. Hablan, que no hablan nada. Si toca de falta, es salud, mucha salud. Y trabajo para los que trabajen, para los que no. A mí ya no. Me lo cuentan, me lo cuentan. Me lo cuentan, ya están. ¿Estás bello? Ven aquí que yo voy a ayudar a cada día de un monjo. Volteo para más de un monestero. Y sí. Son tres derreros de barro. El bello de bar. Están begudas, bocadillos, picadas. Picadas, también. Las bocadas de estos pequeños que nos lo preparen a Magdalena. El dematí van de comenzar. Ya se está a punto. Y llevar bocadas de todos los que se lleven la mano. Y abrim a las 8. I fins a las 2 y media y solo de más tarde. Sobretot estrangers, el diumonges. A més, coincideix en el Mercat de Fadaner, que tenen montat allà a Pesquerra Major i això. Y los estrangers, normalmente, son los que más, llevar a los clientes típicos. El diumonges que venen a fer el baranar, el vermut, en sus amets. Y llevar a la gente que pudiera venir comprando al Mercat o això. Que se torió a fer un café. Lo típico. Los estrangers, sobretot, venen a fesquer, fent llet, y un baranar o això. Y venen de verlo uno y los cuantos y saldo más trullos. Estamos haciendo un año sabático en Fadanich. Así. De un año lejos de lo que es el mundo, digamos. Así que es perfecto. Fadanich es el sitio perfecto para eso. Hay cosas muy interesantes aquí. Vamos cada día al Calvario. Subimos, caminando con la perrita. El punto muy interesante desde aquí es, puedes ir con el coche en cinco minutos a Puerto Colón. El mar está aquí, la naturaleza está aquí. Todo va bien, sí. La gente son interesantes. Todo va bien. Viajamos. Hemos tenido 12 años tienda, ¿sabes? Entonces, mucho... Tener que hablar mucho con la gente. Así que nueve meses no hemos casi hablado con nadie. Mira, eres el primero con el que hablamos. Hemos mirado en internet, hemos visto una casa que... Vamos a vivir en esto. Bien, ¿no? Ok, te gusta, sí. Fadanich, Fadanich. El nombre es muy interesante. Fadanich en Palma de Mallorca. No, no, no. No existe un nombre así. Existe. Y existe más. Como realidades paralelas. Lo primero que se ve en Fadanich es algo que tal vez ven todos lo más normal. Luego, cuando caminas, vas en sitios, vas en pequeñas calles y hay cosas que no dirías, que no piensas que están aquí. Que los jóvenes y los mayores hacen una mezcla. Entonces, la edad se va. Entonces, dice, ¡guau! Es el primer lugar donde también la gente mayor tiene posición. Pues hablar con ellos, así, ¿no? Las señoras de 80 años que conducen. Y conducen bien. No es que conduzcan mal. Conducen bien. No, 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 no. Un día de sal, los capellos se venen. Ahora se nígulará, ahora pasarán un ígul y quedará apagado el sal, quedará tapado y no se vendrá otro capell. O sea, eso es muy importante. Si vol vender capell, hay que tener sal. Si no tienes sal, no ven capell. Los extranjeros, normalmente, volen un capell, pero en primera no se saben parar. O sea, porque se ponen aquí en el cloteo, los capellos. Los capellos perdon el davant, ¿no? Pero tienen aquella idea de que un capell, o sí, un capell. Pero, bueno, saben que se dan cuenta que es pechal. Los extranjeros, lo que les agrada es entrar a sus botigas, mirar, tocar, mirar, tocar, tocar y mirar, ¿no? Pero si te'n vas a fer l'article, diguéssim, ya no les va bé. Cuando un extranjer va a comprar cualquier cosa que está interesado en una cosa, pues, ve y te demana, ¿no? Pero si vas a presionar, se senten un poco violent y ya no, no. Los fuices ya no has de comprar. Va bastant d'anys que fem feina y los conocemos, ¿no? Y siempre los ha de dejar de hacer y, bueno, el canso y forz que se va, ¿no? Eso es lo que les agrada es ir a probar y tal. Y si no traben una casa, te demanen. Tenemos un capell que son panameños, que ya son un poco más selectes, que no son de Panamá, están fabriqués a Ecuador, y después, bueno, este capell tiene la denominada de panameños por la historia del canal de Panamá, simplemente. Pero, bueno, es un capell que cuando se llenca y lo prueba, pues, queda súper encantado. Este es el capell que está tranzado a mano, todo está tranzado a mano. El palmito, el paio, es muy prima, es muy lluvia, es muy fresco. Es un capell que es muy lluvia, que cae muy bien en el cap. El paio siempre, siempre, dona una mica de merda fresco que la fibra. La gente extranjera, pues, me diuen, no, no, si es de importación, vull que me lo diguis. Cerquen caras más que estiguen fetes aquí. También den cenetes. De moment, en los estilos, la ceneta es una cara que saben bastante bien y hay muchos tipos. Pues, procuran, pues, anar a cercare un tipo de cenaje que, 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 diferenta. Venen amb cremalleres o venen amb un pot de pell. I ara està molt de moda que se paren imprimir amb nons, ses, ses cenetes. El problema de, de totes ses coses és que sempre has d'anar innovant i anar a cercare coses, petites diferències. Porque, se llen, se arriba, que en s'ha de, 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 de vora lo mateix. ¿Por qué se que te cae, que te lo que tienen cubit aquí, lindos días y ya la cuinara, porque es la más buena de todas y la botas estábamos, pues, y no, no, venga, venga. Es la más buena de todas. Ya son dos y mi, aquí, que es playa. Pues, por mí la vista es buen frío. ¿Y, Pils? Nosotros tenéis, sufrido, Miquel Portosa, fa 15 años que somos aquí, son padres ya venían a vender y un manjas, teníamos un puesto allí al mig, Mi padre también venía y me lo conocían y lo ponían por esta cuestión y lo ponían por nuestra cuenta ya hace 15 años. Nosotros tenemos abierto cada día, de domingo y domingo, el domingo. Y si ven, abrimos las horas bajas. Nos vamos a ir muy pronto, abrimos las 7 del domingo y estamos hasta las 2. Y cada día, cada día de esta semana, comprimos la Palma en el situado. En el mercado Palma, todos vivimos de allá. Tenemos cuatro cosas nuestras, pero pocas cosas. La clientela que tenemos es de la gente del pueblo. Llevas de los diumens que se padecen a estrangers. Y gente de otros pueblos que ven a visitar el mercado dominicano. A mí me gusta mucho el mercado porque veo mucha gente cada día. Y está siempre detenido, y uno cuenta una cosa, y uno cuenta otra. Y es muy familiar, este mercado. Lo que hemos hecho en el año ha sido ampliar un poco el lugar y hemos puesto un poco de botellita. Cuatro vins de Mallorca, casi todos son de aquí. Porque a este estranger le da muchas vidas a venir a Salem, o a la vida a Falanich, o a la vida a Petra. Y me ha afegido lo que es aquella tienda. No. No vendría a decir más. Vale. Y te han durado su compra. Y si no, ya no vamos a hacerle la cabeza. Sí. Exacto. Toda duré. Toda duré. Cap problema ni un. Sí. Lo más fechú que vas. La tarjeta. Sí. La tarjeta. Ya te tengo pitjada. Ya te tengo pitjada. Ya te tengo pitjada. Sí. He comprado tomáticos. He comprado aquí, uís, he comprado un conillx de schernizera. ¿Qué más? 7,82. Gracias. Esto es una empresa de remedores agrupados que hacen el mismo producto. Todos son animales sus, desde parques, mares, bous, ocellas, todo esto de boranel, los matan ellos a su empresa, a su fábrica, y después nosotros nos cuidamos de vendrero aquí. El diumenge hay un poquito de todo, hay cuatro turistas que se han pasado y siempre compran algo, y el de mes son gente que está aquí, a la barriga de todo aquí a prop, y cuatro gente que viene aquí a la Xerrarona, y sí, el client, así es que he de decir. Cuando abrim el diumenge, después del dilluns, nos llevamos un par de libre, y después de la dimarts el diumenge, el diumenge. Sí, trencar y pasear, llavors podremos, desconnectar en falta de la feina, que de tant vale esto. Aquí tenemos un par de restaurantes, un par de bars, que hacen comandes más pequeñas, y después hay cuatro bars que hacen comandes más gruesas, pero se dediquen más a hacer dos a la fábrica. La fábrica está en la carretera de Porreres, delante de Espíritu, y allá hacen pedidos más gruesos, de todas las hamburguesas, pinchos, salchichas, todo esto de boranel, todo esto se va muy bien, siempre lo duen fresco del día, todos los parques, parques, baú, mén, son productos de sí, más duro en cada día, cada día nos repartece en género, siempre lo tenemos fresco del día, el botifarrón también todo lo hacen allá, están aquí damunt, siempre se venen bastante bien, y son cales, se sube a sal, ahora hace mucho calor y mejor estar en la cámara, porque ya de gota, para todo su sube a sal, también se ven muchísimo. Todo esto lo hacen producto en nosotros elaborado de remaderes. Bueno, ya hay sopa de rellena, ya vienen las chicas de las chicas, el brazo también es para hacer sopas, que está todo a punto de hacer, el cordón blus, las pilotetas, ya está instalado de parque, ya está instalado de pollo, ya está a punto de fregir, los lletquenalones, solo falta tirar el bechamel, ya están llestos, y después hacen unas coquetas de rellenes, coquetas de pollo, que van rellenes en dátil y sin cedatil, y también es cuestión de poder un poco de reforce, ya tienen tolles, todo esto es para evitar faigas de la gente. Dilluns tenemos tancadas, intentamos vender todo lo que tenemos, hoy se trata de buidar toda la vitrina, poner las ofertas que se pulen, y dimas, cuando nos volvemos a abrir, todo comenzamos en general a nuevo. ¿Qué más o menos? ¿Algo más? ¿5 en 10? ¿Sí? Sí, aquí es, aquí es de aquí abajo, ¿no? Gracias. Sí. Hola. Adiós, vaya bien. Ah, sí. Muchas gracias. Adiós. Nosotros somos la peixatería Montaner Nadal, es un puesto aquí a la place del Mercat que fa moltíssim d'any que existeix. La duen els meus sogres, que siempre han viscut relacionados con el tema de la ma, y tenía un guiúd, siempre ha pescat, y duen el peix a vendre aquí. Y ahora, con que ellos ya han tornado mayores, han pasado la nueva generación, continúan con los negocios familiares. Duen, sobre todo, peix mallorquí, el peix que se compra, la llonja que está en la ciudad, a Palma. Cada día compra el peix fresco, y el duen aquí para vender. El meu amo se encarrega de queixa part un po' més feixuga, de aixecar-se a les 3 de matí, per anar cada día a cercar el peix, y después ahí mudo. Y también, pues, para la gente que es cuinera y quiere trabajar un po' más en menjar, pues, tenemos todo tipo de peix. Como veis, aquí tenemos peixes muy variadas, como págueras, arañas, refel, tenemos crancs vios, hay salmón, hay agatón, corretjada, carroch, rap, top peix d'aquí, de Mallorca, vull dir, si un vol trobar variedad, pues, aquí procurant tenir un poc de tot. A Jusset, quants nars de mestre? Me va a fer un quilo. Un quilo? Idò, venga. Ara mirarem un quilo. Como fareis nars? Vaya, si te lo fareis nars. Au, idò. Així, un quilo crevat. Heu de mestre qualque cosa més? No, no. Jo me pensava que havíeu tancat perquè havia nascut sa criatura. No, no ha nascut tancat sa criatura. Molt bé. I dò, si era un 5,90, jo vaig fent, com ho voleu? Nars. Nars i res nars. El cap li he de llevar? No, no, no. No, no, no. Li dejo el cap. Domés sabús ruta. Molt bé, idò. 5,90 el dit, eh? Sí. Ara el fan nars. Ara el fan. Pascadilla, no sé què se diu. Per dinar fred, fred, entombat. Qualsevol ingredient per una paella surt tot d'una. La gamba fresca se va molt bé. Després els mejillons de roca, els pops de dues trinxes, tot tipus d'ingredients, com li vulgui posar a una paella o a un arròs de peix. Això es diu menges, no falla, no que la gent cerca. Nosaltres vivim dels clients, pizza, sí. Sí, sí, la gent de fa la nit, i d'esport, i de pobles que... des voltant. Sí, sí, clientela, pizza. Els estrangers miren molt, però compren paca, perquè normalment venen a fer una passejada. I els abous que tenen gola, que els faria gola pintura d'ur-se en qualque cosa, però com que en els hotels tenen tot inclòs i els estrangers no compren gaire. Això està obert a tot i nosaltres del 87, que és una tia meva, a la nostra, i que ja el du a ella i et se va al món, ja fa molts anys. I me pens que no estic en un 100%. Però no sé si era son pare, o son pare de Samo, no sé exactament què més, aquí també hi ha un bar. O sigui que fa un montón d'anys que està a obert a això. El menjar això, el menjar és breguina de totes les vides. Això no el m'ho interviem. Això són les estafes típiques que fèiem aquí a Barca, que no són els restaurants, això són pilotes, que no són llengua, callos, xampinyons, pica-pica i rinyols. També fèiem menús cada dia, teníem cada dia, avui dimensiós més que hi ha hagut més truets i això, i la setmana hi ha més gent que fa a la feina, menús i dimensiós més estamquets. Són de porra, i són veïnades. I hem vingut a anar al mercat i ja està. Passàvem per allò unes hores. Home, passàvem-nos un poc, i comprem-nos un modelito, i... anàvem a cineu, ara mos toquen anar a cineu. No han deixat ni una. Però ho tindran tot a punt, a Som Mercadal, i ja està. Ara vore'l. Com m'ho dones. És el llibre del meu tio, aquí fa 28 anys que ve a vendre productes de la seva terra, encara que fa 48 anys que està aquí a Mallorca i ja se sent molt mallorquí, però aquí hi ha molt d'estremenys aquí a la nit i fa 28 anys que els produts ja en els seus productes. Així, tot en el mallorquí també els agrada, a qualsevol bon chorís o un bon jamón, morcilla rígado, morcilla lustre, morcilla patatera, chorizo, salsichón, chorizo picant, tocino, panxeto, morcón, llon, jamón, tota classe d'olives, d'allà, estremeñas i andalusos, oliva mallorquina, altabuces, llaguns, cafè de Portugal... ¿Algo más? Dos sesenta y cinco. Lo echamos de menos, tomás café de la marca, pero no tenen sabor. Y este puesto, pues, desde allí compramos muchos productos, desde allí, de una sartierra, y se llama, la sangre se llama. Sabemos que yo me trae todos los productos de allí, y si no lo tienes y necesitas algo, te lo traes. Es lo mejor. Lo més, lo més, pues chorizos, los sitzones, las morcillas y las olivas. ¿Cuántos años de fa? ¿28 o 29 que véns aquí? 26. 26. 26 años, cada día un año. Aixecavamos a las seis de matí, y a las seis menos cinco, menos diez, somos aquí, y descarregar, y montar sus paradas. Él va personalmente cercar, ya no era no calímbia ni res, y siempre de sol duro ya no era de calidad. Y agrada. Ahora ya replegamos, la vez de la una, una y cinco, ya tothom comença a replegar, y ya queda acabado. Me voy a tener esa bandera de Extremadura. Me voy a tener esa bandera de Extremadura. En esta parte de la furgona, toda esa parte es el termo, aquí dos, me en botellas, y lo que es más perilloso es el calor. Bueno, solo entornar en el bar, a hacer un refresco, y yo al capo, vivo en el rechir, y cap allá, que se tía muy espera, se ha de ir a hacer, aquí seguro, la paella, seguramente, o cualquier cosa, por haber preparado. ¡Gracias!